El libro de Jeremías, Jeremías capítulo 5, verso 27, gloria al Señor. Jeremías capítulo 5, versículo 27, gloria al que vive. Así están sus casas, llenas de engaño. Así se hicieron grandes ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. Nos juzgaron la causa, la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos. Y la causa de los pobres nos juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová. Y de tal gente no se me ganará mi alma. Una cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Y culminamos con el verso 31. Y de aquí es que viene el tema del mensaje. Los profetas profetizaron mentira. Y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haré cuando llegue el fin? ¿Qué pues haré cuando llegue el fin? Lóntense que termine en una pregunta. Santo sea Jesús, alabanza. Dale la mano a estos hermanos que están a tu lado. Y dile, aléjate de la mentira. Aléjate de la mentira. O sea, levante su manito. Allí le vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana por tus palabras. Decime tu honra y tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te pedimos que manifiestes tu gloria como tú sabes hacerlo, Señor. Déjate sentir de una manera especial, Dios del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse. Mi hermano, ahorita, cuando yo estaba incadorando ahí, comencé a llorar y me sequé la lágrima. Y comencé a llorar por alguien que se paró. Yo no vi quién era, no sé. Pero, como esa persona se esmeró a pedirle perdón a la iglesia. Y a decirle que le perdonara, que él había hecho mucho daño. Y pedía perdón. Santo sea Jesús. ¿Quién era? Él lo llamó. No vi porque estaba de espalda. Santo sea Jesús. Entonces, cuando mi corazón, mi espíritu, santo sea Jesús, se contristó, yo comencé a llorar. Porque el espíritu me estaba confirmando que él estaba pidiendo perdón de todo corazón. Y la Biblia dice que hay que perdonar mi alma, donas las glorias de Dios. Porque el que no perdona, no podrá ser perdonado. Pero ese no es el tema. Santo sea Jesús. Quiero predicar sobre el tema, aléjate de la mentira. Bendito sea el cordero de Dios. Mis amados, nosotros hemos leído la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 5, a la altura del verso 27. Siempre me ha encantado hablar acerca de la historia de este profeta, del profeta Jeremías. Bendito sea el cordero de Dios. Porque fue un hombre prácticamente seleccionado por Dios, aún desde el vientre de su madre, Dios lo había seleccionado. Y fue un hombre sufrido, alabado sea el Señor. Fue un hombre que lloró. Fue un hombre que prácticamente, alabado sea el Señor, en un momento determinado, se sintió tan confrontado, porque le daba la palabra al pueblo, y el pueblo no hacía caso a la palabra que Jeremías llevaba de parte de Dios. Bendito sea el cordero de Dios. Entonces, si usted, un día está predicando y ve que la gente no hace caso a la palabra de Dios, no hace caso al mensaje, alabanza, y usted se siente mal, eso también le pasó a Jeremías, de tal maldito, que tuvo que dirigirse hacia Dios, alabanza, y expresarle su queja a Dios, porque llevaba la palabra, y eran como afrenta, como escarnillo. El pueblo no las recibía, pero con todo eso, él no se detuvo, él tuvo que llevar la palabra alabanza, porque había sido acogido para eso. Trató de despedirse, pero no pudo, bendito sea el poder de Dios. Y fue un profeta, que le habló a los reyes, en aquel entonces. Y fue un profeta, que confrontó los falsos profetas. ¡Aleluya! Cuando se levantaba, un falso profeta, Jeremías lo confrontaba. Jeremías hablaba de esto. ¡Aleluya! Entonces el Señor, Jeremías le llevaba el mensaje al pueblo, y ponía al pueblo claro, acerca de esos falsos profetas. ¡Bendito sea el poder de Dios! Entonces, este pasaje bíblico, me llama mucho la atención, como el profeta Jeremías, está hablando acerca de aquellos falsos profetas, y de aquellos sacerdotes, aquellos reyes, alabados cercos de los de Dios, que tenían prácticamente su profeta, que le profetizaban, le hablaban mentiras, que no le hablaban la verdad, alabanza, y aquellos sacerdotes, estaban dirigiendo, ya no por Dios, sino por la mentira, de los falsos profetas, por la mentira, de aquellos mentirosos, bendito ser con Dios de Dios. Cuando digo por la mentira, al parecer, los sacerdotes sabían, que estos profetas, no estaban bajo el orden de Dios. Los sacerdotes sabían, que estos profetas, no estaban bajo la alianza del Espíritu de Dios. Pero ellos tampoco lo estaban, porque le aceptaban su mentira, porque ellos lo que querían, que le hicieran, lo que ellos querían escuchar, alabanza, y no querían palabras de Jehová. Entonces, como ellos, querían escuchar, lo que aquellos mentirosos, le estaban diciendo, me imagino que si llegaban hombres con la verdad de Dios, ellos no los iban a recibir, ellos no los iban a aceptar. Por eso, el último verso que leímos, por eso le dije que de aquí, en el mensaje, dice, los profetas, profetizaron mentiras, y los sacerdotes dejaron, dejaron que profetizaron mentiras, siguieron su corriente, alabanza. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿cuál es el tema que tú quieres que yo predique? ¿Cuál es el tema que tú quieres que yo quiera la iglesia? El Señor trató conmigo y me dijo, hablas de la mentira, alabanza. Quizás usted se preguntaría, bueno, predicador, aquí nadie habla mentira, aquí todos hablamos verdad, todos hablamos verdad, Dios me dio el mensaje, y Dios sabe por qué me lo dio, bendito ser con Dios de Dios, San Cristo glorificado, y cuando analizamos, acerca de la mentira, uno de los pecados más grandes, que yo he encontrado en la Biblia, se llama la mentira, alabanza el poder de Dios, la Biblia dice que hay pecado de muerte, hay otro que quizás sea más grande, pero yo, mirando la mentira, alabanza el Señor, yo digo que para mí, este es uno de los más grandes, le voy a decir por qué, alabanza el Señor, ¿sabe por qué es uno de los más grandes? Porque cuando analizamos la palabra de Dios, y nos vamos al libro de San Juan, capítulo 8, verso 44, oiga lo que dijo Jesús, los escriban y los pariseos, le dijo, vosotros soy de vuestro padre, el diablo, gloria al colnero, y le dijo, vuestro padre que el diablo, es padre de mentiras, es mentiroso, no hay brengas en él, adoran y hermosa la gloria a este Dios, fue Jesús que dijo, que la mentira es el diablo, que el Señor lo reprenda, entonces, hablando acerca de esto, de la mentira, recuerda ahora una vez que llegues a una iglesia, santo sea Jesús, llegues a una iglesia, y, cuando voy a la iglesia, bendito sea el Señor, saquemos la toalla, cae por ahí, cuando llegues a la iglesia, me esperan en la puerta, y el varón que estaba en la puerta, le dice a los que estaban entrando, que entre, y él dijo una palabra, la iglesia estaba llena, prácticamente, no había donde sentarse, y él dijo, entre, entre, que ustedes encontrarán asientos, porque nada es imposible para Dios, yo llego con un bulto en la mano, y yo me vestí en la conversación, y le dije, sí, hay algo imposible para Dios, él no sabía que yo era el predicador, me dijo, pues, declara en ese misterio, porque para Dios, no hay nada imposible, santo sea Jesús, y le dije, mira, la Biblia dice, en el libro de Hebreo, que es imposible que Dios mienta, santo sea Jesús, y cuando le dije eso, se echó a reír, y me dijo, tiene razón varón, alabanza, porque parece que él conocía el texto bíblico, porque es imposible que Dios mienta, porque en Dios no hay mentira, alabados en el poder de Dios, ¿saben por qué no hay mentira? porque el mismo Jesucristo se presentó como la verdad, adora mi arma a la gloria del Señor, hazle lucha, entonces, hoy en día, mis amados, eso es algo que está haciendo daños a la iglesia, adora mi arma a la gloria de Dios, como así predicador, si hay gente que se fabrica con una mentira, se inventa con una mentira, se paran en los púlpicos, se paran en los altares, alabados en el poder de Dios, y no hay temor de nada, se ha perdido el temor, se ha escrito glorificado, están jugando con candela, y se van a quemar, adora mi arma a la gloria de Dios, se ha escrito glorificado, conocí una predicadora, de por ahí, de los lados del este, alabados en el Señor, cuando hablo del este, San Pedro, Román, igual eso existe por ahí, pero no me pregunte cómo se llama, porque no lo voy a decir tampoco, alabados en el Señor, yo solo sé que esa predicadora, cuando llegó a la provincia, donde yo soy de San Cristóbal, bendito ser cuadero de Dios, ¿sabes algo? la gente seguía, donde ibas a predicar, bendito ser cuadero santo, después le pusieron un apodo, a la mujer de la pollina, porque se hacían una pollina, adora mi arma a la gloria de Dios, ya Cristo glorificaba, esas predicadoras, con una unción terrible, bendito ser cuadero de Dios, pero ¿sabes algo? comenzó a hablar mentiras, y todo el que habla mentiras, la mentira sale a la luz, adora mi arma a la gloria de Dios, comenzó a mentir, comenzó a decir unas cosas en un lugar, y en otro lugar cuando hijo, que quería decir las mismas cosas, la disfrazaba, y ahí entonces estaba mentira, hay que tener cuidado con esto, adora mi arma a la gloria de Dios, sea Cristo glorificado, ¿sabes por qué? porque lo que Dios quiere hacer, lo quiere hacer con gente que sea fiel, y el que es fiel, no miente, el que es fiel no es mentiroso, el que es fiel no habla mentiras, por eso mi hermano ha cantado un coro, y decía, quiero ser un testigo fiel, adora mi arma a la gloria de Dios, hay que pensar lo que usted va a hablar, sea Cristo glorificado, para que no haya mentiras, en vuestra boca, para poder ver, la gloria de Dios, hay que estar firme, firme con la verdad, firme en pago, gloria a Dios, conocense, 3.9, no mintan, los unos, a los otros, dijo Pablo, y manda, a que nos despojemos, del viejo, hombre, bendito sea el poder de Dios, no mintan los unos, a los otros, y despojados, del viejo, hombre, sea Cristo glorificado, ¿sabe algo? yo analizando las palabras de Dios, me doy cuenta, que el amor de Dios, es tan grande, porque hoy en día, la gente habla mentiras, en los púlpitos, y Dios no lo mata, la gente se inventa cosas raras, y Dios no lo mata, en el mismo altar, santo sea Jesús, y Ananía y Zafira, por una mentira, que le hicieron, mire como cayeron muertos, santo sea Jesús, hay que hablar con la verdad, y el tiempo que nosotros, estamos viviendo, lo que viene, no es chiquito, lo que viene, es algo grande, pero nunca podrá ser, más grande que Dios, porque Dios, te trae el control, de todo, sea Cristo glorificado, ¿sabe algo? yo meditaba, cuando yo, me levanto, mi esposa, no sabía, que yo, venía a predicar hoy, santo sea Jesús, porque esta predicación, yo la gente convirtió, el ayer fue, sea Cristo glorificado, entonces, yo siempre, soy una persona, que duermo mucho, y acostumbro a levantarme tarde, santo sea Jesús, y cuando, ella ve que yo me levanto, tomo el control, el de la tele, santo sea Jesús, me dice, vas a ver, las elecciones, el conteo de los votos, santo sea Jesús, digo, no, tú levantas, tan temprano, en poca palabra, digo, voy a predicar, yo así, porque, para mucho, hoy la iglesia, está encerrada, para mucho, hoy no se da culto, santo sea Jesús, porque hoy, estamos a 5 de julio, hoy son las elecciones, aquí en nuestro país, bendito sea el poder de Dios, pero, ¿cómo usted cree, que se sentiría Dios, que un ministro, cierre su congregación, o la congregación, santo sea Jesús, y le diga, a las ovejas, no hay culto, por el que hay que ir a votar, bendito sea el Señor, pero, Dios se va a sentir bien, cuando usted salga de aquí, si puede votar, voten, yo no le voy a decir que no, santo sea Jesús, si usted puede votar, usted va y vota, con cuidadito, porque usted va a ver, la noticia, va a haber muerte, yo se lo dije a Víctor, en los alcaldes, ayer, en el parque de Quiño, le dije, vas a haber muerte, que te lesiones, no vienen buenas, santo sea Jesús, ahí va a haber, ahí va a haber, hackeo, se va a hackear vuelta, santo sea Jesús, y se va a ir más un problema, oh, voy al cordero, oh, acá está ramasando a caer, aleluya, pero, ¿sabes algo? oh, ¿cómo se siente Dios? oh, mirando, oh, que nosotros estamos aquí, dándoles a Dios el primer lugar, bendito sea el cordero de Dios, a Dios lo que es de Dios, y a César los de César, adora mi arma, la gloria de Dios, que a Cristo glorificado, al avanza, agarra esta palabra, bendito sea el cordero de Dios, estamos aquí, agradando al todo poderoso, que a Cristo glorificado, entonces a ese Dios, que le estamos sirviendo, Él quiere que hablemos con la verdad, que hablemos verdad, que no haya mentiras en nuestra boca, bendito sea el cordero de Dios, a Cristo glorificado, piense lo que vas a decir, sea nuestro sí sí, y nuestro no, no, adora mi arma, la gloria de Dios, a Cristo glorificado, ¿sabes algo? el día que yo vine a Cristo, al avanza, yo me di cuenta, al pasar el tiempo, a qué fue que vine, y quién fue que me llamó, adora mi arma, la gloria de Dios, ya Cristo glorificado, usted tiene que estar fundamentado, fundamentado sobre las rocas, y en el momento difícil, a las manos del cordero de Dios, hay que estar firmes, hay que andar con una verdad, adora mi arma, la gloria de Dios, Dios va a guardar a lo suyo, siempre lo ha dicho, Dios va a guardar a lo suyo, pero para una persona, levantarse en Dios, escucha esto, y ve la mano de Dios, obrando, hemos llegado a un tiempo, que tiene que prepararse, primero espiritualmente, segundo psicológicamente, santo sea Jesús, ¿por qué? porque usted, es que tiene que saber, quién usted es en Dios, y hay gente, que nunca lo van a entender, sea Cristo glorificado, yo he estado en lugares, predicando, pero yo he visto gente, que cuando llevo como, cinco o diez minutos, predicando, agarra, bum, 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 y se van, gloria al Señor, diciendo por el Espíritu, que fueron a hacer guerra, y son gente, que si usted no comienza, que la silla esté volando, alabanza, que la gente esté cayendo por tierra, que ellos agarran y se van, porque dicen, aquí no está Dios, el hombre está muerto, alabados ser cordero de Dios, porque se acostumbraron, a brincos, a correteos, alabados ser cordero de Dios, y no se han fundamentado, en las palabras, y todos ustedes saben, que muchas veces, se comienzan predicando, alabados ser Señor, y en el mensaje de Dios, va hablando, y el Espíritu va sacudiendo, adora mi alma, la gloria de Dios, y el Espíritu va ministrando, sea Cristo glorificado, entonces lo que hacen eso, están enfermos mental, sea Cristo glorificado, por eso usted tiene que prepararse, para que se diga lo que se diga, pero cuando hablen de usted, que sea mintiendo, adora mi alma, la gloria de Dios, de la santa en esta, de seguir al grito de la gloria, no a mirar a los hombres, adora mi alma, la gloria de Dios, porque yo siempre he dicho, el único que sabe, quien es santo, es Dios, si usted es santo, no es santo, adora mi alma, la gloria de Dios, sea Cristo glorificado, porque hay gente, que dice que son santos, y están cuestionando, a gente que tienen intimidad, con Dios, a gente que aman con Dios, sube la gata, la macaya, a gente que en el estando, se le tremeja, se ha arrabasado, la macaya, gente que escucha la voz de Dios, alabanza, con gloria, pero como ellos están enfermos, muchas veces, cierran su corazón, bendito ser con Dios de Dios, sea Cristo glorificado, alabanza, sabe, anda, alejate de la mentira, ay, ay, pero el cabrón, me vino a decir mentiroso, si alguien está hablando mentira, que se aleje de la mentira, que Dios va a comenzar, a faltar los fieles, alabanza el Señor, Dios va a comenzar, a faltar aquellos que quieren agradar a Dios, aquellos que están pagando el precio, adoran mi alma, la gloria de Dios, o sea, o sea, no le va a caer, al que con luchas y dificultades, lo hizo amasando, pierna le va, yo no sé cuánto te ha contado a ti ser evangélica cuánto te ha contado a ti ser evangélico alabanza gloria al señor para que venga un corrupto alabando ser coñero de Dios a caer de encima bendito ser coñero de Dios sin causa porque muchas veces sin causa el enemigo se puso de pie y confrontó a los falsos profetas confrontó a los mentirosos confrontó a los sacerdotes que tenían sus profetas que le hablaban mentiras y ellos escuchaban alabanza pero Dios en este tiempo está buscando una mujer está buscando un hombre que hable de ella y cuando digo que hable de ella El que corrida el pecado Sin confoderarse con ningún sistema Pero que vean mentiras en su boca Que sea santo por dentro Y que sea santo por fuera Adora mi alma a la gloria de Dios Surra cantar a la cara Agarra el que la tocó Dios Sama senda de la calle Dios conoce tu intimidad Dios te conoce que es el jefe Dios sabe quien tú eres Sama divosema de la calle Sama senda de la calle Sama senda de la calle Dios vino a hablar de hoy Dios vino a hablar de hoy Ahora mi alma a la gloria de Dios Sacristo glorificado Alabanza Que puede poner separación Entre nosotros Que nos vas a dividir Somos uno en Cristo Jesús Alabanza Dios conoce Tu fidelidad A ver si hay gente Que está en la iglesia Y han cometido errores Y se han humillado Y le han llorado a Dios Señor restáurame Señor no quiero volver A hacer lo que hice Señor perdóname Y viene Dios Mirando el quebrantamiento Mirando que te humillaste de corazón Mirando que te apartaste Del pecado Dios conociendo tu corazón ¿Sabes que lo hiciste? De verdad No de mentira Viene el Señor Interventaura Pero lo que más me preocupa es Que anda gente por ahí Predicando la santidad Y están en desorden Están en desobediencia Son más mentirosos Que el mismo diablo Que el Señor Respenda Adora mi alma A la gloria de Dios Sea Cristo glorificado Alabanza Yo no sé Que es lo que Dios Va a hacer En esta mañana Adora mi alma A la gloria de Dios Pero Dios vino A hablar de Dios Sea Cristo glorificado Alabanza Porque ese es el tema Aléjate de la mentira Porque si hay mentira Tu ministerio No crecerá Alabado Ser con Dios Si hay mentira Tu ministerio Irá para abajo No para arriba Adora mi alma Para todo lo de Dios Izcúrra Malzándanga Y la mentira está lo temprano Saldrá Alabanza Si hay mentira Suelta Que te quiero usar Te quiero llevar negros Quiero hacer cosa grande Contigo No acabado puertas Los ministerios Que divertan Seis Zatanta De Panza Zataca 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 El Espíritu Santo Vienes tomando Vienes tomando que es la mano de persona y una cama de manza y a callar anda, quema de vaca y no sabes a lo que vas a dar anda, piensa sea nuestro sí sí y nuestro no anda, anda, anda que tiene un potencial para que cuando tome el micrófono cuando te pares de los altares se arremazan, algo suceda algo pasa en el mundo espiritual no eres cualquier cosa y una cama de manza y a callar no baña lo que Dios quiere hacer abre la verdad, abre la verdad no cabines con mentiras de los calles que es grande se arremazan, yo callo los calles que es grande negaciados del hotel y saco de rebaja de la calle anda, rebaja, llena, rebaja de la calle sin palabras de la calle si cuando mi palabra en tu boca mi palabra es verdad mi palabra no miento os amable oigo, amigos son ellos rico, rico y los llanos le mando que esto diga, no, 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 no un rapazacate de la bajo rica la majameca yo soy mendo y banco yo sé quién tú eres yo sé que me quiere agradar yo sé que me quiere ser fiel runda y anda lo que es tu debilidad El enemigo se quiere vestir por tu debilidad Samaquita Trita la manzaca Pero escucha estas palabras Sunda y Kaya Y aunque yo te conozco Y sé quién tú eres Surra manzaya El diablo se ha vuelido Lo que Dios quiere hacer contigo Y quiere ya perder El propósito de Dios Los sabayos la basura la malla Y se tiende al se volvió Lo que Dios quiere hacer Y raro sabá la bajada en Kaya Con Dios mío que se encarga Andes, arriba, sanda, acá Andes, arriba Y esta vega Hay que explicar que el espíritu que lo toma No es Pablo Jiménez Hay que el espíritu que lo toma Sunda y embajaga Y raro sabá la bajada en Kaya Y el diablo sabá la bajada en Kaya Los héroes de Mato Sandán Acal de poder, nadie ya aquí Acal de poder, nadie ya aquí Aguanta pasando aquí ¡Oh gloria! hay una persona que está aquí que el señor trató con esa persona en el sueño y le dijo a los tuyos grandes, los tuyos más chiquitos y por esa prima de mamá los tuyos grandes, los tuyos más chiquitos y por ramassanda canta con eso se levanta el enemigo los saikobas sabayas y por ramassanda canta y por eso soy coya y por la vida ramahan hay caia y por la vida ramahan y por la vida y por la vida ay papá lindo gracias pastor escuche lo que Dios dijo lo cumplirá Dios es hombre para que mienta dijo de nombre para que se arrepienta Dios habló aquí de evangelista Dios habló aquí de misionera escogida por el seleccionada por él pero como Dios habló el diablo quiere desacreditar la iglesia esa mira el pastor a mi no me ha dicho nada porque yo no acepto que me cuente el diablo quiere desacreditar la iglesia esa rabassanda no hay mentiras que se están inventando yo quiero que se jodió aléjate de la mentira o salga de la masaya suena la masanda canta la masaya si tú quieres decir que el pastor me dijo venido piensalo pero están en pecado porque como hombre de Dios el pastor a mi no me ha dicho nada no hay lo que hay se acabaremos se abriendo todos se abriendo a la masaya la chacha 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 la quiero desacreditar porque hay propósito con nombre de Dios y con mujer de Dios que están aquí los sandales vacas que se la reba aquí al diablo si no es salimos sacuatas salimos salgan a la masaya la chacha 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 siéntale bajo mi coya anda arriba si no es lo siento bien lo siento bien lo siento bien en el odio a mi salga en la masaya la chacha 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 se va de cabeza suyo voy 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 se va de nuevo y la cuña de boca lo siento llamada lo siento el pedido de Dios algo está pasando aquí el espíritu está militando mira anda aquí el nunca aleba se va y como se tu sobra y como se tu y como se tu hay gente que el espíritu no lo maneja tu y esta mañana anda que anda ademas anda anda y 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 ¡Oh, Dios mío! Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. y la calumnia vienen con mentira oye el nombre de calumnia saco ya que eso vienen con mentira porque vienen con mentira los dos te digo falso que buscaron para acusar a Jesús se inventaron una mentira a la bancha y la canta que más onda canta le van y la canta y caja y cuando Dios quiere manifestar su gloria el enemigo va a tomar a cualquiera que le abra la puerta surraba sanda manda le van a la escaya a cha 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 anda pero esto es casa perdido adoro mi alma la gloria perdido surraba sanda el que hay gente que quiere tener un nivel más alto que vivo a samaya a loma sandero en tanto de maría un nivel más alto que viaja es mi familia la próxima la cualran las piloto Changada aunque supe el amaya el que agarren Gracias.